Este amor que yo quiso, el amor que superé, ya me voy derrotando. Porque el amor es de mi alma, porque el amor es de mi alma. Y voy a pagar, apurar, trataré de pasar, mi vida más tranquila. Si sigues el dolor, no me sorprenda que mi hogar sea una cantina. Porque el amor es de mi alma, porque el amor es de mi alma. Porque el amor es de mi alma, porque el amor es de mi alma. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!